Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy es 24 de julio y recordaremos al grupo de Beatas Carmelitas Descanzas de Guadalajara. Coronaron sus vidas de fieles hijas de Santa Teresa de Jesús, muriendo mártires por Cristo, en las calles de Guadalajara, la tarde del 24 de julio de 1936. Son primicia de los innumerables mártires españoles de los años 1936-1939. Fueron beatificadas por la iglesia en 1987. Pidamos al Señor que por esta corona de Beatas que ha ensalzado el cielo, envíe al mundo muchas doncellas también capaces de proclamar su palabra y su verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!